Hola Hola familia César te saluda un día más Por acá en mi invernadero Bienvenidos todos Un saludo a todos desde acá Desde el estado de Michigan En Estados Unidos Para todos un saludito Estén donde estén Pues por acá Vamos un día a trabajar en la Rijao Yo recuerdo que al inicio Cuando comencé con este canal Me acuerdo Me estaba recordando hoy Que les dije que si Quienes los iba a estar llevando A quienes quisieran Nos iba a estar llevando A trabajar conmigo en la Rijao En lo que fuera Que tuviera que hacer en el día Así que se llegó el día Así que espero me acompañe Espero te quedes a ver todo el video De lo que voy a hacer el día de hoy Voy a hacer una transformación extrema En mi invernadero Así que espero me acompañe Si te quedes por acá Y veas cuál es el invento Que traigo hoy O qué es lo que voy a hacer Pero si eres nuevo Por visitando este canal Y aún no te has suscrito Te hago la invitación Para que en el botoncito Que está abajo Que dice suscribirse Le des por ahí Para que formes parte De esta gran familia Que estamos creciendo Acá en En este canal De YouTube Y pues Si puedes Le das a la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando subamos Un nuevo video Más adelante Y pues no te pierdas Todas las locuras Que se nos ocurre hacer Con estas plantitas Pues ya que hacemos De muchas cosas Y los cuidados De ellos Y varios inventos Que van saliendo Así Que van surgiendo En el día a día Así que te invito A que te quedes por acá Que nos acompañes Y pues Este El día de hoy Como les estaba diciendo Se me ocurrió Hacer un Un cambio extremo En el invernadero Así que espero Que me acompañen Y vean Cuál es la idea Que traigo Del día de hoy Para tener Más espacio En el invernadero Porque veo De que ya no caben Mis plantas Ya prácticamente Tengo que subirlas Unas encima De otras Entonces quiero hacer Así un espacio Para aprovecharlo Mejor Y este Ayer Les estuve comentando En el video Que subí En mi otro canal De César Blog Les estuve Más o menos Comentando Así que si Algunos ya vieron El video de ayer Pues ya saben De lo que estoy hablando Ya no están Así como Como tan Este Así que Que está diciendo César Que no le entiendo Este Pero si Si no Pues Espero te quedes Por acá Y me acompañes Ahorita Si no me has entendido Pues ya te explico De que va Y que es lo que voy A estar haciendo Y como lo voy a hacer Así que sin tanta Cháchara Comencemos un video El día de hoy Pues nada Bienvenidos a todos Un día más A trabajar conmigo Vamos a armar Esto que les dije Ayer Eso está Ahora voy a hacer Una pequeña escalera Con los bloques En la parte de ahí Así que vamos A comenzar Y gracias por estar aquí Ayudarme a trabajar Se ve como De costumbre Como que Si va a llover Vean Por eso Es que aquí Es bien húmedo Porque cada rato Lleve Ok Entonces mi idea Es mover Todas estas plantas Que están aquí Uy Francesco Válidos Te molestan Mover todo esto Voy a primero De hacer desaparecer Las plantas De ahí Y ya que Las haya desaparecido Las plantas De ahí Después a sacar Todos esos muebles Y hacer el cambio Así que Saquemos Toda esa planta En uno Dos Tres Pues vean No que creen Solo me funcionó Por la mitad Ah es que estos dedos No los No los puedo Tronar bien Pero vamos a intentar Otra vez Porque yo quiero Todo Todo Lo de todos Estos muebles Más esas de ahí Más aquellas de allá Todas las plantas Que están en esta área Las quiero desocupar Así que volvamos a probar Uno Dos Tres Pues ya vean Si funcionó Entonces ya tenemos Todo desocupado Ya no hay Plantitas En esos muebles Pues esos muebles Son así Bien que si Se mojan demasiado Este Se empiezan A arruinar A podrir Por eso quiero cambiar Todo eso Y poner Las nuevas tablas Que vamos a hacer Vean toda esta parte De acá Ya se ve así Todo como hundido Y las macetas Pesan Las de barro De cerámica Más el peso Cada vez que regamos Entonces me da miedo Un día venir Y hallar Todo esto destruido Acá Con todas Las plantas Caídas Entonces Dije No Ya Ya me duraron Creo que Estas cosas Me las regalaron Ya Usadas No las compré Y ya me duraron Quizás Las conseguí En Septiembre Del año pasado Ya casi Van a tener Un año Así que Es hora De renovación Así que Seguimos Y a sacar Todos estos Muebles En Uno Dos Tres Pues Ya Vean Es bastante El espacio Así que Creo que Van a quedar Bien ubicadas Las tablas Que vamos a poner Ahí Pero primero Vamos a dar Una barridita Para dejar Todo bien limpito Porque vean Como está No crean Esto de tronar Los dedos También cansa Para hacer Las cosas Aunque funciona Porque mire Solo hemos tronado Los dedos Y ya está Todo listo Este Vean Esa es La tela Antihelada Que solo La tiré Atrás Del mueble Después de que La quité Cuando pasó El frío Pero Ya solo Me quedan Dos meses Más de frío Y ya la voy A volver a instalar Yo la pongo Aquí entremedio De estos De los De los Barretes Esos Los hierros Que van así Por arriba La meto Así entre Entremedio Y me Me ayuda a mantener Más la calor Aquí en La green house Entonces Solo la La quité Cuando empezó El calor La tiré Allá atrás Y ya sé Que ya me voy A volver A servir Hoy para el frío Así que Vamos a arreglar Aquí A sacar Todo eso A dar Una barriguita Y seguimos Vean Estoy aquí Arrastrándome El suelo Recogiendo Todas Las hojitas Que cuando Estaban Los muebles Ahí Se cayeron Y miren Hay hojitas Con raíces Miren Ahí voy Recogiendo Todas esas Primero Antes de Dar la Barriga Miren Ahí Eso También Es plantita Que se cayó Se creció Miren Ahí Hay un montón Por el Suelo Del plástico Así que Voy a recoger Todo eso Dardecito Que veo Por ahí De que Ellos Han querido Hacer El intento De sobrevivir Pues Les vamos A ayudarlo Por recoger En esta bandeja Después La voy a poner En sustrato Y ya se va A crecer Otra vez Para que vean El amor Que le tengo Yo a mis plantitas Que aunque sea Así Las ando Recogiendo Y todo Y tratando De De salvarlas Las pobres Miren Esto es todo Lo que recogí Que estaba tirado En el Piso Que se había Caído De los muebles Voy a traer Este sustrato Y le voy a poner Esta bandeja Y aquí se van A recuperar Todas Y van a sobrevivir Pues ya Andale Pásale A lo barrido Así que Ya tenemos Acá listo El área Es un buen Espacio Miren Desde acá De la entrada Hasta allá Así que Toda esta área Vamos a Tratarle De dar De dar Mejor Mejor uso A todo Ese espacio Seguimos Pues vean Me va quedando Así Y ya se me vino El agua Y tengo Varias cosas Aquí afuera Todo esto Tengo que entrar Este Va quedando así La creada Ahí Me faltó Un Un bloque Que ya no tengo Así que Trate de poner Tablas Ahí juntas Para ver Para poder lograr Pero estoy Pensando Si eso Me va a funcionar O no Me va a funcionar Pero bueno Así va Y aparte Me queda Todo este Otro espacio Ya voy a ver Aquí Que pongo Para este Espacio De acá Pero ahí Sé que Me van a caber Bastantes Plantas Ahí Una grada Casi me quedó Igual Como la De este Lado Así que Aquí me queda El pasillo Y aquí Voy a empezar A ordenar Ya plantas Pues ya Vean Me inventé Así Voy a dejar Este Aunque no Cabe Hacia lo lejos Porque está Muy largo Pero así En diagonal Lo voy a dejar Porque está Más macizos La madera Está más maciza Entonces Así me van A quedar Las gradas Y ahorita Si ya voy A empezar A seguir Poniendo Más plantas Este Si me queda Bien aquí Al cerrar La puerta Queda por dentro Este nomás Que la entrada Me va a quedar Así Aquí Entrar Y ahí está El pasillo Para allá Hoy si Ya terminé Y solo Vengo de tomar Agua Porque esto De tronar Los dedos Cuesta Muchachos Muchachas Y muchachos Vean Así me quedo Les muestro Ahí están Ya todas Las plantas Ubicadas Aquí está El mueble Que puse Así En diagonal Pero ya Les voy a enseñar Allá por dentro Entonces quedo así Tengo el pasillo Aquí para caminar Y aquí me quedo La primera grada Que ya había hecho Con ustedes En un video anterior Y pues ya aquí Me quedo La otra famosa grada Que quería hacer Donde si Me cumplieron Muchas De todas Las que si Estaban aquí En esta área Y también Esto ya Les voy a Les enseñar Bien Miren Miren Si este Se mueble Me quedo así Voy a ir aquí Despacito Para que vean La grada Como quedó Vean Ya después Le voy a dar Un recorrido Bien Más despacio Bien Entonces Ahora si Aquí ya Estas Estas No cumplieron Pero dejé Aquí Las que yo Creo Que considero Que no necesitan Demasiado Tanto Tanto Sol Directo Y pues Saqué Todas Las que Estaban Ahí Que si Necesitaban Sol Y todas Las que Estaban En esa Mesa Que si Necesitaban Sol Entonces Como les he Explicado Yo Que acá Tengo En esta Sección La última Sección Tengo Una Malla Sombra Del 50% Para todas Las plantas Que casi No necesiten Mucho Sol O cuando Hago Alguna Reproducción Algún Esqueje Que pongo A sacar Raíces Entonces Todo Esto Que Tengo Aquí Como Estos Muebles Aquí Como Casi Vacíos Ahí Está Vacío Ahí Abajo Está Vacío Aquí Está Vacío Entonces Ya Me Queda Aquí La Mesa Vacía Y Aquí Todo Esto Vacío Entonces Ya Para Toda Toda Esta Sección Me Quedó Así Tengo Aquí Ya Una Grada Dos Tres Cuatro Y Ya Me Quedaron Así Pues Vean Que Dicen Creen Que Está Bien Y Pues Allá Que El Mueble Que Lo Deje Así En Diagonal Allá Allá Puse Mi Esta Que Está Pero Esta Clástula Obata No Le Importa Si La Ponemos En El Solo La Ponemos En La Sombra Pero Estaba Bien Escondida Entonces Así Ya Me Deje Aquí Arriba También Lo Que Tenía Escondido Era Mi Aloe Esa Plantita De Aloe Que No Me Había Dado Cuenta De Que La Chequeaba El Pobre Aloe Y Se Va Poniendo Bonito Lo Tenía Descuidado Aquí Lo Voy A Tener Arriba Tengo Aquí Esta Perle Bond Con Estas Delfines Aquí Pues Hay Que Le Clásula Obata El Arbolito De Jade Así Debajo De Ellos Puse Aquí Este Arreglo Que Tiene Todas Estas Agortias Entonces Espero Que Estas La Recuerden Del Sol Para Que No Le De Mucho Sol A Agortias Porque Recuerde Que Agortias No Le Gusta Si Mucho Sol Directo Entonces Ahí Va Quedar Ahí Está El Andromisco Y Aquí Miren Cómo Quedó Esto Aquí Mañana Pues Así Quedó Ese Mueble De La Esquina Allá Abajo Puse La Atrás Pero Le Da El Resplandor De La Parte De Allá Atrás Así Cuando Sale El Sol A Estas Dos Bandejas Que Están Atrás Le Va Dar Algo De Sola A La Camándula Que Tengo Ahí Reproduciendo Pues Aquí En Esto Deje Todas Estas Así Mire Elegido Enseñar Mira Estos Andromiscos Están Floreando No Me Había Dado Cuenta Que Estaban Dando Flor Miren Que Bonita Esa Flor Aquí Está Este Otro Que También Está Aquí Su Flor Vean Que Bonito Estos Andromiscos No Había Visto Yo Como Como Era Su Floración Hasta Ahorita Que Estuve Haciendo Y El De Este Que Le Llamo Para Este Empanaditas Aquí Viene Su Para Ya Va A Florecer Así Que Estas Flores También Miren Bonita Tengo Varios Que Están Floreciendo Por Ese Otro También Este Están Floreciendo Y No Me Había Dado Cuenta También Hasta Hoy Que Me Aquí Dejé Todas Las Reproducciones De Hoja Miren Cómo Van Estas Y Esta También Reproducción De Hoja Esta También Es Reproducción De Hoja Esta Otra Bandeja De Aquí Es Reproducción De Hoja También Y Ahí Están Esta También Es Reproducción De Hoja Aquí Tengo Varias Lolas Este También Es Reproducción De Hojita Esta Que Está Aquí Abajo También Aquí Tengo Bastante Esquira En Este Sector De Aquí Deje Todas Las Reproducciones Que Tengo Por Hoja Y Pues Así Me Quedó Espero Les Guste Espero Les Haya Gustado También El El Vídeo Sé Que No Ha sido Un Vídeo Tan Largo Ni Así De Mucha Información Pero Quería Compartir Miren Aquí Arriba Voy A Dejar Hoy Mi La La Puta La Caria Afra Variegada Que Puse En Esta Cajita De Para Para Como Se Llama Practicar Bonsai Así Que Lo Voy A Dejar Aquí Arriba Aunque Siento De Que Se Ve Así Un Poco Como Las Hojitas Amarillas Porque Creo Que Mucho Sol Está Recibiendo Pero Hay Que Este Pues Nada Eso Sería En Lo Que Estuve Trabajando El Día De Hoy Y Por Esa Razón No Les He Grabado Video Así Como Para Hablar De Una De Una Planta Por Por Individual La Dinámica Que Estoy Haciendo De Escoger Una Planta Y Hablar Este Sus Cuidos Y Todo Pero Ya Creo Que La Otra Semana Vamos A Seguir Con Eso Porque Creo Que Les Voy Dando Unas Tomas Aquí De Grada Por Grada Lo Que Les Voy Contando Para Que Vayan Viendo También Las Plantitas Y Vayan Escuchando La Cháchara Que Les Quiero Dar Este Que Hoy Ayer Subí Un Video En Mi Otro Canal En El Canal De César Blog Que Estuve Haciendo Unos Trasplantes Y Recibí Un Regalito Que Me Envió Este Lupe Chacón Si No Han I Do Ver Ese Video Pues Les Invito Que Vayan Por Allá Miren Aquí Les Voy Enseñando Las Plantitas Así De Grada Por Grada Un Poco De Espacio Para Que Las Vean Pero No Voy A Mencionar Nombres Ni Nada Hoy Sino Que Solo Para Que Vean Cuáles Deje En Cada Grada Y Allí Por Los Que Ya Las Conocen Y Los Los Mostrando Pues El Video Ayer Tampoco No Subí Video En Este Canal Porque Estuve Haciendo Esos Transplantes Les Digo Y Desempacando Como Un Paquete Que Me Envió La Suscriptora Lupe Chacon Que Estoy Agradecido Ayer Le No Me Ha Quedado Así Como Chance Para Para Grabarles Otro Video Como Les Digo Lo Que Estamos Haciendo Es Cogiendo Así Uno Por Uno Cada Cada Plantita Para Ir Hablando De Sus Cuidados Pero Espero Me Tengan Paciencia Yo Creo De Que Tiempo Tenemos Para Más Adelante Pues Continuar Este Mañana Creo Que Voy A Subir El Video Para Que Vean La Reacción De Todos Los Suscriptores Que Recibieron Sus Plantitas Que Tuve Compartiendo Con Ellos Muchos Seguidores Pues Muchos Suscriptores Perdón Seguidores Quieren Como Estuviera Hablando En Facebook O De Instagram No Este Muchos Suscriptores Ya Todos Creo Que Ya Recibieron Sus Paquetes En Su Casa Todos Los Paquetes Que Mandé El Lunes Pasado De Los Que Quisieron Participar De Tener Un Pedacito Así Que Nos Mandaron Un Video Viendo Su Reacción De Las Plantitas Como Le Llegaron Si Le Llegaron Con Bien Y Todo Y Pues Espero Que Si Que Todos Las Hayan Recibido Con Bien Voy A Estar Editando Ese Video El Día De Hoy Para Subirse Los Mañanas Así Que Este Eso Sería Todo Esta Otra Línea De Entonces Ya Conocen Bien Como Como Está Mi Green How Como Va Quedando Así Que Yo Creo Que No Se Me Escapa Nada Eso Sería Todo Así Que El Video Que Voy A Subir Mañana Si Lo Quieren Esperar Va A Ser La Reacción De Todos Los Suscriptores No Voy A Porque Hay Algunos Que Los Videos Lo Grabaron Este En Vertical No Lo Grabaron Horizontal Y Cuando Alguien Graba Así Vertical Este No Sale Bien En La Pantalla Sale Solo En El Centro Y A Los Dos Lados Salen Unas Imágenes En Negro Entonces No Se Quiero Seleccionar Así Algunos Que Hayan Sido Grabados Así Vertical Para Que No Se Vea Muy No Se Así Dos Líneas Negras No Se Si Ustedes Lo Ven En Su Televisor Bueno Si Ven El Video Este Como Se Llama Si Ven Este Canal Como Se Llama En El Teléfono Creo Que No El Problema Pero Si Lo Pone Al Tele Creo Que Se Ven Esas Dos Líneas Negras A Los Lados Entonces Pero Voy A Voy Voy A A Tratar De Seleccionar La Y Algunos Mejores Videos De Todos Los Que Me Han Dado Que Es Lo Que Voy A Hacer Mañana Para Editar Eso Para Que Vean Todos Los Suscriptores Que Abrieron Sus Paquetitos Y La Alegría Que Les Dio De Tener Plantas De Mi Invernadero Así Que Nada Gracias A Todos Gracias Por Su Apoyo Gracias Por Estar Allí Gracias Por Ese Gran Cariño Este Que Me Demuestran Cada Día Con Ver Mis Videos Comentarlos Compartirlos Hablarles A sus Amigos Acerca De Este Canal Recomendarme Y Este Pues Gracias Yo Estoy Muy Agradecido Ya Casi Vamos A Llegar A Los Mis Suscriptores Y Eso Era Lo Que Quería Hacer Este Como Dar Un Un Poquito De Mi Agradecimiento Con Todos Los Que Quisieran Estar Interesado Para Recibir Este Plantitas En Sus Casas Y Pues Gracias A Dios Se Dio Y Pues Me La Pasé Muy Bien Yo Interactuando Con Todos Pero Ya Les Cuento En El Video Que Voy A Subir Mañana Así Que Ya Sin Tanta Cháchara Hasta Aquí Dejamos El Video El Día De Hoy Gracias Y Cuídense Hasta Un Próximo Video Chao Espérenme Espérenme Usted Siempre Pueden Darse Una Vueltecita Por Allá Para Apoyar El Canal De Mi Amiga Idalis Y Suculentas Entonces Vayan Por Allá Les Dejo Por Acá La Información De Ella Para Que Puedan Ir Por Allá A Ver Sus Lindas Y Hermosas Plantas Que Ponerse De Acuerdo Para Ir A Visitar Su Casa Tiene Una Planta Que De Verdad Que Me Han Dejado Enamorado Así Que Ya Les Encargo Por Allí Bye Hoy Si Hasta Un Próximo Video Chao 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!